A ver miren, les voy a enseñar algo Miren Ustedes ven todo ese frío así que es más hielo que comida lo que tiene Todo eso así lleno de hielo que ni puedo sacar nada de ahí Bueno, ahora lo vamos a descongelar porque hay una sorpresa ¿Ya estás grabando? Estoy contenta Estoy contenta Viene una sorpresota así, así de este tamaño, así del universo Viene hoy a mi casa Estoy contenta y les quería compartir esta felicidad a ustedes Si me ven así es porque estoy contenta Muy, 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 muy contenta Bueno, miren Viene una sorpresa hoy Todavía no les voy a decir lo que es para mantener el suspenso un poquito Para cuando llegue enseñárselo Entonces, esta sorpresa, esta sorpresa, esta súper sorpresa de la vida Me llega de parte de tres boriguas hermosas, preciosas, encantadoras, que las amo muchísimo De Jackie, mi querida Jackie Jackie, un besote De Maribel, también Un besote para ti Y de Marisela Marisela, un besote para ti también Tres boriguas que viven en Estados Unidos Que se pusieron de acuerdo para darme La sorpresa de mi vida O sea, cuando ellas me dijeron eso Fue como que ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieren comprarme eso? No lo puedo creer Bueno, nada Ya Ellas querían más bien darme como una sorpresa De que llegara sin yo saberlo Pero Obviamente, pues ¿Cómo lo iban a hacer? Si no me contaban Entonces ya, bueno Terminaron contándome Y yo lo busqué Me enviaron el dinero Bueno, yo lo busqué y viene hoy Entonces Sigo hablando Amor, tú quédate ahí Espérate que no he terminado Esto es muela, 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 muela Primero A ver Me continuo porque estoy emocionada Me continuo Ellas estuvieron uniendo las tres Para mandarme el tinerito completo para esto Entonces también tengo que agradecerle Un montón Pero un montón A mi suscriptora Marisabel desde España Marisabel fue la que Me estuvo ayudando Con el split Con la puerta para el baño Ustedes saben que yo se los he mencionado también Marisabel Besota para ti también Ella Me estuvo también enviando Hace poquito Un tinerito para que yo Empezara a reunir para esto Dinero que me sirvió También Por supuesto Que me sirvió también porque De Estados Unidos para acá No se puede enviar el dinero así Ya coge Ya no Hay que pagar un envío Hay que pagar 15 dólares por cada 100 que tú mandas Es bastante Entonces ese dinero lo estuve cogiendo para eso O sea también al final como parte de la sorpresa Entonces Marisabel gracias para ti también por ayudarme Y por aportar para que esto sea posible ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate ¿Qué más? Sí se me olvida algo Se me olvida algo Nada Ya no se me olvida nada No sé Bueno nada Que muchísimas gracias De verdad que sí Estoy súper contenta caballero Yo tengo Mira Yo tengo Los mejores suscriptores de este mundo De un día Los tengo yo De verdad que sí Gracias 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 Y a las chicas que abortaron A las 4 Que abortaron para Esta sorpresa pues Gracias Las amo Y gracias a todos por supuesto Porque todos me dan mucho apoyo Hay personas que me escriben Y me dicen Ay Oli Yo quisiera mandarte algo Pero no puedo ¿Qué más? ¿Qué más? Que me apoyen Viendo los videos siempre Comentando y todo Que gracias a eso Es que yo puedo pues Hacer mis cosas Y puedo vivir medianamente bien Aquí en Cuba Así que gracias a todos De verdad que sí No les doy más muelas Que Robert está Ahí atrás ya como que Ah no mentira Está tranquilo Ya Soy yo la que estoy Eufórica No les doy más muelas Vamos a Limpiar el frío Que me hace falta limpiarlo Porque limpiar el frío Forma parte de esta sorpresa Y Me voy a roger la cara Y Papi A lo mejor Me compré Ahora una piel de puerco Y no me cae En el frío Y no me limpiarlo Nada Que voy a hacer eso Y ya Y cuando llegue la sorpresa Pues Se las quedó Para que lo ve Estoy feliz Ya Es aquí Es aquí arriba Muchacho Pero es más caja Es más caja Mira para allá De mi madre Está muy bonito Por favor Está muy bonito Por favor Yo pensaba que era En la foto Aparece Un gris Pero más Sí Un gris clarito Y cuando lo veo Aquí en Cuba Que me Que me En la masa Ya Y llegó 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 Caballero Les tengo Una primicia Una noticia Una noticia Más nunca En la vida Voy a descongelar Un frío ¿Qué les parece eso? A ver A ver Limpiarlo Sí Obviamente Yo sé que Limpiarlo Sí Porque Se bota Algo O cualquier cosa A uno Le pasa Un grisito Una vez Cada cierto tiempo Se le da Una buena Limpiesita Pero no Cada 15 días Tengo que descongelar Y estoy feliz Caballero Muchísimas gracias De verdad que sí Jackie Maribel Marisela Gracias Un besote Marisabeth Gracias También Un besote Caballero Las amo Gracias por esta Súper sorpresa Nada No puedo hablar Porque estoy emocionada Y tengo que dar Que no tengo Flema Me lo siguen Todos juntos Así Y no me dejas hablar Déjenme irse En los comentarios Si están contentos Conmigo Y mi frío Miren qué bonito Papi Mi frío Miren qué bonito Está por favor A ver A ver Espérate No se abre Ay Corre A mí no se abre Sí Sí Abre Toma Duro Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Qué belleza Miren esto Cuánto espacio tengo Ah mire Tiene cosita de esta Dispensador O sea que ya No tengo que estarlo Abriendo Miren a Nico Miren a Nico Nico Mira nuestro frío Nuevo Nico Mira nuestro frío Nuevo Nico Eh Le echo aquí El agua Y ya El dispensador afuera Y el congelador Miren cuánto espacio Tiene también Roger Me tienes que comprar Una tina de helado Para celebrar El frío Ojo No pero ahora sí Ya no es un potesito Una tina de helado Que me tienes que comprar Que hay que ver Mira ahí tú pones La tinita aquí así De cuatro litros así Y te sobra todo El espacio del mundo Para la comida Papi contentate Contenta Conténtate Si no Con una tina de helado Que tengo que comprar Muchacho Miren Estés contenta Estés contenta Estés contenta Ahora Vamos a Limpiar el otro frío Este hay que dejarlo Reposar un poquito Como tres horas Porque como se subió Hasta el sexto piso Usted sabe que el gas Se lo mueve y todo eso Hay que dejarlo reposar En lo que eso Eso Vamos a En lo que eso Eso Vamos a limpiar El otro frío Bien Para dejarlo limpiecito Guardado No sé Dónde Y Entonces Poner este Ahora Roger Quitándole los nailitos En frío Míralo Míralo Más satisfactorio Míralo La parte más satisfactorio Y la está haciendo El que es fresco Este hombrecito Ya yo Estoy sentada aquí Porque ya toda esa euforia Se me está Bajando Entonces estoy aquí Relajándome un poco Me hacía falta Y Nico Está ahí Mirando todo Jugando con todo eso Acabando Eufórico también Pero de verdad Que me encanta Mi frío O sea Estoy súper contenta Y súper agradecida Estoy feliz Estoy muy Pero que muy Feliz Bueno Roger fue el que sacó Todo el frío ¿Dónde está el micrófono? Roger fue el que sacó Todo el frío Y puso el ventilador Ahí para descongelar El otro frío Porque yo Después de la euforia Me quedé sentada aquí Y no he hecho más nada Si no estoy tomando Las pastillas Porque ya las dejé Pero fue ayer Nada más Ya se me acabó La caca Dicen tres brinquillas Tres brinquillas Tres brinquillas Tres brinquillas Miren Mi esposito Hoy está Ejemplar Me hizo comidita Y todo Para que yo comiera Mira mi amor Gracias mi amor Te amo Me hizo comidita Y todo Agüita Sí Me calentó Una comidita Y todo Para que yo comiera Porque yo sigo Sentada aquí todavía Y Nico está acabando Tiene todo eso Del frío Regado Porque está jugando Con todo Mirenlo Para allá abajo Es decir Cositas nuevas Para yo jugar Qué rico Este es otro Grande eufórico También Grande eufórico También Vamos porque Él tiene juguete Pero ya está cansado Del de los mismos Entonces encuentra Algo nuevo Y dice Mira algo nuevo Hace mi vida Mira, mira, mira Me activé un poco Y me puse entonces A limpiar el refrigerador Estoy usando Un pañito De los de microfibra Con un poco De detergente y cloro Para limpiarlo bien También estoy usando Un cepillo Que me habían enviado Una vez Y nunca lo había usado Que me dijeron Que era para limpiar Cazuelas y tal Pero bueno Hasta el momento No le había dado Ningún uso Y me servía bastante Porque como los pelitos De este cepillo Están bien duros Pues me ayudaba A llegar A los rincones Del frío Donde no podía Con la mano Yo lo quería dejar O sea Lo quiero dejar Bien limpiecito Porque como lo vamos A guardar Entonces quiero dejarlo Bien limpio Dejarlos unos días Abiertos Y todo eso Para que no coja Peste Este frío Yo no lo puedo vender No lo puedo regalar Porque este refrigerador Es de aquí De esta casa Si algún día Yo me voy de aquí O me mudo O lo que sea El que me llevo Es este que compramos hoy Que vendría siendo el mío Entonces se quedaría La casa esta sin frío Y el objetivo No es ese Entonces muy a pesar mío Tengo que guardarlo En el otro cuarto El otro cuarto Ustedes saben Que yo lo estoy organizando Le estoy sacando cosas Y todo Pero nada Que ahora ese frío Tiene que ir para ahí Porque no tengo Otro lugar En donde ponerlo Que reguero Mira Algo que no sabía Es que el frío Tiene las rueditas Y se me rojecí Claro Y digo yo Ah no No sabía Tiene rueditas O sea No hay que empujarlo Como el otro Se puede llevar Corriendo para allá El rued también Tiene rueditas Pero ella está mala Y está franca Ah no sabía tampoco Ah no Candela Ten cuidado Nico Que Nico está atrás ahí Nico Venga 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 Ay que bello Que bello Mi frío Ya está cojo ¿Lo viste? Sí ¿Por qué está cojo? Ahora se se quita Se le pone un yeso Se le pone un yeso Qué pesado El chiquito este ¿Y cabe eso ahí papi? Sí Ay tan bonito Era eso tan bonito que se ve Ay Dios mío Tú ve ahora sí Ahora sí dan ganas de hacer una cocina nueva Está cojo cojo papi Sí Y eso cómo se guira Entonces hay que dejar 10 centímetros 10 centímetros 30 centímetros 10 centímetros de qué hay que dejar ¿Eh? De la pared de atrás a la ¿Ah sí? A la partida ¿Por qué? Porque tiene que ver Pero por qué 30 centímetros No, no, no Él dice 30 centímetros 10 centímetros 10 centímetros ¿Entendido? ¿Pero te cojo? Ahora revuelvo la cojera Con esto, mira Con la ruedita Claro Buenas, Lena Hola ¿Esa cara? ¿Esa cara? Uy Con catarro ¿Es catarro? Tiene cocimiento Para que no veas tú Ah, cocimiento ¿Viste? Huejitas de limón Mmm O algo así Ay Me me hace en catarro ¿Yo? Blanquita Sé que es blanquita Ay ¿Y esto? ¿Esto qué hay? ¿Y esto? No, mentira ¿Viste? Uy, como estamos Estamos prosperando Ay, caballero Yo no tengo la lavadora Ay, Dios mío Mira, ahora se rompió ¿Se rompió? Sí Por eso tengo que venir para acá a la hora Ay, Dios mío Ay, mija ¿Viste qué bonito? Esta es la que tiene el agua Sí Vale Yo Ahí No hay abridiera de frío que me rompen las puertas ¿Viste qué reguero? Porque ya limpié el otro frío Ahora tengo que poner todo eso aquí Uy, miren Este texto es real Y llegó la hora Y llegó la hora de poner el frío para recoger todo este reguero Y miren a Elena haciendo algo Cocimiento Cocimiento No, no, no Que le pegas el catarro Sí, que le pegas el catarro Vamos a poner esto a ver qué tal Ay, tiene que ser así No, no, no Ahora eso no acaba aquí así Tiene que ser así Pero entonces doblo mucho esto Regresamos Vire eso para poder poner esto así para no tener que estarlo virando tanto Deja a ver si no se cae No siento que hizo nada No siento que hizo nada Hay que esperar Hay que esperar Escuche Y yo no siento que hizo nada Escuche, ya suena mi frío Ay, Dios mío Ah, prende Deja a ver Ay, sí, lucecita Hay una lucecita Y eso de atrás es El temporizador No, eso es lo de para más frío Más frío Más frío Súper frío Frío Cool desk No sé qué cosas Cool desk Y super cool Bueno Mira, mira las luces Es aquí arriba Luce el ley Luce el ley Qué nivel Voy a empezar a guardar las cosas Baby Ay, sí Estoy contenta Yo también Mira, esto Sí se lo quiero dejar abajo O sea, en el En el congelador ¿A qué? Mija, porque esto Si se bota algo Alguna comida O alguna sangrecita Abajo No le acaba el frío Directo Está aquí Hay que cuidar Hay que cuidar Claro Lo puedo poner abajo En el de abajo Ven a ver Esto no me abre Hasta aquí ¿En serio? Sí, coge Ven para acá Mira, no veo Porque el de arriba Tiene como un cristalito Pero aquí Está peladito ahí Pero aquí abajo Puedo poner eso Que es el plástico Nada más Aquí Le cae un poco grande Pero bueno, no importa ¿Viste? Y ya si le cae Con una sangrecita Le cae a esto Y no le cae Al frío Directo ¿Viste? Y no sé Si esto ponerlo Para probarlo Para hacer hielo Aunque sea Para tener hielo Hecho siempre Mija Pues si me hace falta Un día Hielo Eso parece Un eso De guardar dinero Pero es que esto Ocupa mucho espacio Cantidad Déjame te ponerlo ahí Y si en algún momento Me hace falta el espacio Lo saco Pues sí Tan bonito mi frío Ay chicas Mira que chulo Ay me mata Mira papi Dice que eso Lleva 2.5 litros de agua ¿Sí? Voy a echar esto Que es 1.5 Faltería aún Y yo lo voy a echar ya así ¿Verdad? Si ya A tomar agua Se ha dicho Para acá Me voy a tomar agua Mira No me queda claro Si esta parte aquí ¿Qué parte? Esta parte aquí Congela Claro ¿Tú crees que sí? Claro Ahí puse el jamoncito ese Y el puré de tomate Pero es que te lo pone ahí Que es para pescado Buscar carnes Y ¿Congelada esa parte ahí? Claro Déjame lo dejes en los comentarios Que soy un inculto en cuenta de esto Papito ¿Puedo cocinar? No Ahora voy a tomar ¿Puedo cocinar? ¿Verdad? Exacto Mira a ver que no veo ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ya ahí está bueno Ahí está bueno Sí Y cierra aquí Vamos a ver si sale Claro que sale A lo mejor no ¿Cómo que no? A ver A ver A ver Dios mío Sale ¿Viste? Lo que no vamos a partir La columna Ahí va Fíjate que eso No tienes que acharse Exacto Lo que yo quería mirar Te veo con tremendo embullón Me botaste el agua Tienes que echarle Tremendo embullón Papi No apagas la cámara Yo no apagas nada ¿En serio? Ay Es quistofrenia Con cumplir Sí, sí No He estado ahí Muchachos A 200 kilómetros Estoy con tremendo embullón No No Estamos con tremendo embullón Estás con tremendo catarros Tú no puedes hacerte catarros Yo Arroje puede ser Pero a ti Tú estás muy a chubo Y saben las partículas Escucha para allá Y ya Esto lo voy a meter En unas aguitas Míralela, cállate Y cójeme ahí abajo Un aire Híjole, por favor Mira, papi Ven, graba aquí A ver Mira Metí aquí Viste Esto es Ah, papi Tienes que ver Cómo es esto Porque no lo pude llenar No sé cómo es que se llena Lo hace el hielo Entonces aquí Meto todo lo que es congelación Y eso Y aquí puedo también poner cositas Mira Aquí Y aquí Y entonces Ahí Pero cierra, cierra Tengo mucho espacio Viste Exacto Es que estoy Estoy Sí, sí, estás Estás como estás hoy Mira, mira, mira Y me rompes el Dios mío Ahí le da ese No, pero ese mismo ¿Para qué? Estoy gustándolo El más del litro Ya no importa Ese mismo Mira, mira Viste Ahí lo gaba de todo formado ¿Tú ves? Así está, así está Así está Ay, Maribel Olivia Maribel Olivia Maribel Una caja fuerte Tinta de hielo ¿Qué, Babi? ¿Por ahí? Sí, yo te lo dije Pero, ¿y ahí no va para abajo el agua? ¿Va para dónde? ¿Para abajo? ¿Para qué para abajo? ¿Para aquí? Ah, porque tú lo estabas haciendo sin eso Es que yo lo estaba haciendo Ay, esa mosca Es que yo lo estaba haciendo con el de eso abajo Y yo decía No puede ser porque va a caer el agua abajo Ya se llena así Ahí están llenos los dos ¿Ya? Ya están llenos los dos ¿Ya? Mira, estoy botando Se está botando, Babi Pero ahí están llenos ya los dos Bueno, ya, ponlo allí, Babi A ver si yo puedo organizar todo esto aquí Que toda la mente perro rellena Adiós Bye Pesado ¿Pero pesado por qué? Pesado, porque eres un pesado Dame un besito Olivia, estás atentando contra la gente aquí Adiós, mira Estamos muy lindas Deja Dame un besito Con amor Señores, le cuentan al personal ¿Qué les pasa? Busca tu novio, mima No quiero Listo Bueno, miren Así quedó Puse aquí A mi niquito Y puse Esta tablita de De conversión aquí Me dijo ya aquí Que le quitara esto Pero se lo intenté quitar aquí Por una esquinita Y como que está muy duro Se queda Pegado así Entonces me da miedo Quitarlo Y que se quede Una parte fea o algo Entonces se lo dejé ahí Le puse eso nada más por ahora Entonces miren esto ¿Se acuerdan del frío que yo tenía? Súper lleno Lleno de cosas Así Miren esto Aquí en una sola En un solo compartimiento Me escupo todo Y me quedó este Arriba libre Entonces dejé Esto de hacer hielo Lo dejé Porque como me quedó aquí libre No me molesta para nada Y puse todo aquí abajo Le puse esto Que me habían mandado Las chicas del grupo Se lo puse Y me ocupo todo aquí abajo Miren esto Que espacio Que con el otro Tenía eso lleno de hielo Y de cosas Y aquí no Aquí me ocupo todo aquí Y aquí me queda espacio Por si quiero comprar Otra cosita Si quiero comprar helado Lo que sea Y aquí puse Estos dos Picadillos Y me queda Todavía este vacío Fíjense ustedes Cuánto Pero cuánto espacio Le puse Miren esto aquí También Que tengo que poner Después aquí arriba El micro Si no lo pienso Poner aquí Aquí arriba Los vasos O algo El micro no El micro Ya después veré Si pongo su base Para ponerlo En la pared Entonces aquí Eché el agua Los huevos Los puse aquí Y entonces aquí Esto que son Medicina Igual que esto Y algunos caramelitos Y eso que me quedaban Y allá abajo Unos pomitos Que tengo yo Para hacer extracto O sea Extracto Para hacer batido Entonces aquí Que no me queda claro Si esto congela o no Pero según Roger Dice que sí Entonces ahí puse El jamón Que no voy a usar Esa hamburguesa Y el puré De tomate Y eso que es Como un chocolatico Entonces aquí abajo Ya miren Puse todo esto Todo lo que Lo que tenía Aquí abajo puse Estas papitas La piña El limón Todas esas cositas Entonces este Si lo subí Un poco más Porque la jarra esa No me cabía En ningún compartimiento Entonces subí este Un poquito más Está más estrecho Aquí Pero más ancho Aquí Y si me cabe Y ya Así quedó Mucho 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 Más espacio Por supuesto Del que yo tenía Y ahí boté Todas las cosas Que me hacía falta Botar Y aquí ahora Tengo que solamente Fregar todo eso Fregar todo 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 Para ya recoger Pero bueno Eso si ya no lo van a ver En este video Porque si ronca Porque para poder Adelantar Y poder terminar Ya que es tarde Voy a terminar el video Aquí Para no grabar más Porque ustedes saben Que cuando uno graba Pues se atrasa más Entonces ya voy a terminar El video aquí Ya mañana Cuando haga otro vlog Les enseño ya Como quedó todo Como puse todo Aquí arriba Y todas esas cositas A ver si ya yo hoy Termino Friego Recojo Organizo Y ya descanso un poco Porque estoy bastante cansada O sea Súper contenta Por esto Ustedes saben Pero bastante cansada Agradecerle muchísimo Muchísimo Pero muchísimo Muchísimo A las chicas A Yagi A Marisela A Maribel Y a Isabel También desde España Que ella también Estuvo aportando Para que esto fuera posible Entonces se los agradezco Muchísimo Chicas De verdad que sí Estoy súper contenta Bueno Les he escrito A todas Y saben que estoy súper contenta Súper agradecida No tengo de verdad Cómo agradecerles tanto Que han hecho por mí Un besote Enorme Entonces nada Ahora sí ya dejo la muela Y terminamos el video aquí Los quiero muchísimo Gracias por ver Coméntenme por ahí abajo Si están felices por mí Con mi nueva adquisición No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y dejarme su like Y compartir el video Los quiero muchísimo Y nos vemos ya En otro video Chao